¿Qué es el convenio de la Cámara de Comercio y Caja Rural de Jaén? En esta ocasión se trata de una línea de financiación bastante provechosa para la Cámara, por ende a Linares y a todos los empresarios y emprendedores que están incluidos en este ecosistema de emprender en Linares que estamos desarrollando y que poquito a poco creo que está llegando y va a llegar a buen fin, estoy convencido. Así que además de esta línea de financiación que estoy diciendo, que ya digo que resulta bastante provechosa, tenemos la oportunidad de que nos han facilitado una subvención de 5.000 euros para apoyar cualquier tipo de tipo promocional o comercial, incluso formativo que se lleve a cabo por parte de la Cámara y además han establecido un premio de 3.000 euros para aquellos proyectos que mejor situados estén, que mejor puntuación alcance entre los emprendedores y que serán sometidos al juicio de un jurado compuesto tanto por la Cámara en la Caja Rural de Jaén y el Ayuntamiento. Con lo cual, pues la verdad es que nos sentimos muy agradecidos, repito de nuevo, y que es muy grato asistir a actos como estos, que más debería haber, pero bueno, nos conformamos con que vaya saliendo adelante. Muchísimas gracias. Un millón de euros solo para uno, sino para todos los emprendedores, y si son jóvenes mejor, nos gusta, para que hagan sus nuevas empresas. Y así quitamos también el paro de la provincia, porque es lo que más nos... Y después, pues aparte de eso, le damos a la Cámara, por un lado 5.000 euros me parece, y por otro lado son 6.000, que después lo empleará en curso de formación o en lo que ella crea conveniente. Pero lo principal es el millón de euros que ponemos a disposición de los emprendedores de aquí, de Linares. Y en fin, darle las gracias a la Cámara y al señor alcalde de Linares. El 1 y algo por ciento de lo que tendría que pagar. Y por lo que se ve un proyecto que se ve que es viable, pues se le da el dinero para que lo haga. Después puede ser que al final no sea viable, o lo sea, pero vamos, queremos nosotros que la gente se anime por lo menos a trabajar para crear puestos de trabajo y hacer empresas, es lo principal. Porque si después tuviéramos que hacer otro convenio para aumentarlo, porque hubiera muchos emprendedores, se haría. O sea, por tope no. Nosotros lo que queremos es invertir. Que la gente, por desgracia para nosotros, piden pocos préstamos. Hacen poca inversión. Y lo que queremos es que la hagan, ¿no? Porque no interesa más dárselo a la gente de Jaén que no al Banco Europeo, guardarlo allí. Pues ese convenio lo que viene es un poco a complementar la iniciativa de este espacio incluso, de este lugar. Este lugar donde nos encontramos ahora mismo, y ahí mismo lo dice, espacios de coworking, espacios de incubación y espacios de apoyo al emprendimiento. El apoyo al emprendimiento tiene que ser de muchas maneras, ¿no? En un abanico de facetas que son necesarias para la formación del emprendedor. El emprendedor tiene que poner de sí muchísimo, muchísimo, por supuesto, y toda la motivación necesaria. Pero si queremos ayudar y cumplir con el objetivo de este centro, que es ese apoyo, tiene que ir en todas las vertientes. La celebración de los coworking, donde adquieren conocimiento y formación necesaria para esa iniciativa empresarial que quieren llevar a cabo. Incluso confraternizan y, de hecho, coordinan con otros proyectos lo que puede ser una serie de sinergias que luego siempre les vendrán bien, ¿no? Pero, además de todo eso, hay que intentar facilitar esas ayudas de financiación para poner en marcha el proyecto. Nosotros ponemos unas infraestructuras y un contenido para el emprendimiento, que es el coworking, donde se produce la incubación, que este espacio, y sobre todo cuando la actividad empresarial no necesita un mecanizado, y es de ámbito digital y demás, pues, tienes unos despachos, como ya hay aquí empresas emprendedoras que se están iniciando en ese camino, y hay otros espacios, otras infraestructuras ya físicas de ladrillo, donde alberga aquellas empresas que sí transforman materia y que fabrican. Este complemento es necesario para ese inicio, tanto de una versión de empresa como de la otra versión de empresa. Y el compromiso que establece aquí la Caja Rural de Jaén, que es que, además, lo lleva en la nomenclatura, precisamente es esa sensibilidad especial, con esa cantidad de dinero importante, acaba de decir nuestro presidente, que es un millón de euros, a disposición de emprendedores en unas condiciones muy favorables de financiación, para iniciar esa actividad empresarial. Con lo cual, de alguna manera, redondeamos, y es una labor que realiza ahí la Cámara, como agente clave, indispensable, en toda esta dinámica o este ecosistema que hemos iniciado, donde exige el compromiso de todos estos elementos y de todos estos agentes socioeconómicos de la ciudad, Cámara, CTMES. Y agradezco enormemente, en nombre de los linarenses, a su presidente, que tenga esta sensibilidad y que facilite al emprendedor y a los futuros empresarios, que, por supuesto, siempre repercutirá, y sobre todo porque estamos tocando bases tecnológicas de futuro. Entonces, estamos creando y haciendo esto, pretende ser un centro de creación de empresas, una fábrica de empresas, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que pretendemos con este ecosistema, y facilitar todo eso. Y si Caja Rural está dispuesto a poner la parte económica, ese colchón que se necesita a la hora de emprender, siempre es costoso iniciar una actividad económica, una actividad empresarial, pues muchas gracias, presidente. Y ya sabemos por qué es una entidad de mucho calado en esta provincia y en esta localidad.